Hola a todos, chicas y chicas, estoy muy contento porque, bueno, cortar el pelo brutal, para el verano Para gastar, para sudar lo menos posible y champú, gastar el menú champú, bien Vamos con la noticia, súper, súper importante Esta no es, es esta, es esta Sony sube el precio de los juegos exclusivos de Playstation disponibles en ordenador Esto, vale, o sea, me vas a subir el precio, ¿te aldrás o fas? Voy a ir a ver los pañuelos también Pañuelos, pañuelos, pañuelos La alergia, ¿vale? Dolores, loros anal Y nasal también La medida afectará a varios países y genera duda entre los jugadores Los juegos de Playstation 4 y Playstation 5 serán más caros en muchas zonas del mundo Aunque de momento no hay cambios en Europa Lo que esto puede sonar bien, ¿vale? De que no haya cambios en Europa Que no afecte a Portugal Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera España, aunque yo no considero España como un país rico Lo considero un país pobre por cosas que yo sé Que una persona que vive en España sabe Los ladrones, los políticos que son ladrones En fin Si queréis un día podemos hablar de eso Pero va, es lo típico Todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Habéis escuchado los motos? Bien Tengo que mover un poco la pantalla quizás De la izquierda Ahí ya está Se ha movido un poco, ¿eh? Hubo que esperar años Pero la llegada de los videojuegos exclusivos de Playstation a PC Fue una de las grandes noticias para todos los jugadores Que encuentran el ordenador en su plataforma de juegos favorita Amigos Yo puedo emular los juegos de Playstation 3 Playstation 4 Y los juegos de Playstation 5 en mi ordenador Si no me los quiero comprar de forma legal Como el Returnal El Days Gone Orthon Zero Dawn Days Gone God of War 2018 Marvel Espirma Espiral Mine Morales Un Chate 4 Sackboy ¿Crees que siga haciendo videojuegos de Playstation en PC? Para que veáis que no hay motivos Ni razones Para comprarse una Playstation Que no hay nada No hay una justificación para comprarse una Playstation 5 Ah, eh, vale Además lo dicen aquí, ¿eh? Cállate Seguro Cállate Estoy viendo abajo una señora que me cae mal Vale A ver Eh, todos los jugadores En fin Favorita Aunque No todos los proyectos No tenemos nada Encontrar un lanzamiento satisfactorio Y todavía tenemos muy reciente El golpe de The Last of Us 1 Estrenos como Returnal Que fue un fracaso Sackboy Que fue un fracaso Eh, tenemos muy reciente Eh, God of War Permitió a la comunidad Encontrar nuevas aventuras muy interesantes A través de Steam O la Epic Game Store Sin embargo Ahora hay Malas noticias Muchos exclusivos de Playstation 4 Y Playstation 5 Están aumentando Eh, están aumentando de forma considerable Su precio En multitud de países Y diréis Pero esto aquí A mí que me afecta Yo soy de Europa A mí me da No afecta a los jugadores de Europa No hay campeón de Europa Pero Pensad en que países Puede 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 haber un precio menor Puede haber un precio menor Es decir Puede estar más baratos Capón No sé Sony encarece sus juegos en PC Perdón A ver, dice Hasta ahora los precios de los exclusivos de Sony Variaban de forma muy considerable Según el estándar de cada país Por ejemplo En Argentina Era habitual ver las versiones de PC De títulos de Play 5 A 5.999 pesos Me parece un abuso O sea Me parece bien O sea 25 euros Juegos de riesgo Ojalá yo me pudiera comprar el juego a 25 euros Hay ofertas de A 30 euros Como el de las primas milimorales El God of War 2018 Sí Mientras que ahora Se incrementa Sube hasta los 9.999 Ahí Por esto Póngelo a 10.000 Póngelo a 10.000 pesos Y aquí es 6.000 Un peso más Un peso menos Que son 42 euros Puebla de la puta nariz Medidas similares han afectado también a Chile Canadá Colombia China Japón Corea del Sur El objetivo final de la compañía De Playstation De Sony Parece ser el de aproximar los precios De todos los países a un estándar mundial En ese sentido Deja de tenerse en consideración La realidad económica De cada parte del mundo Creo que la moneda La moneda argentina Cada día vale menos ¿No? Esto vale menos Hay muchas noticias de Playstation malas Y yo me alegro Porque a ver si se va a la quiebra Y no lo digo solo yo También hay muchos comentarios Como el del Legend of Zelda Tío The Kingdom Versus Final Fantasy 16 Maxura El Final Fantasy 16 Buen juego Pero si se me lo compara Con el Final Fantasy Con el delay de Zelda Es basura Vale La medida Es similar En los juegos lanzados Inicialmente en Playstation 4 Que dieron el salto A PC Aunque el precio final Es inferior Horizon Zero Dawn Godward de 2018 Un chart de la colección De Dawn También se han encarecido Si volvemos a utilizar Como referencia A Argentina Antes se vendía A 4.999 pesos ¿Por qué aquí me ponen Una coma Aquí me ponen Aquí me ponen Un punto Y aquí no me pone Absurdamente nada Maravilloso La forma de redactar La noticia Esta persona Que aquí me pone Un punto Aquí no me pone Absurdamente nada Aquí me pone Una coma Y aquí me vuelve A poner una coma Maravilloso Bueno Salvo esta Pequeña Anécdota Que tampoco Cuesta tanto Tampoco Es que En España Esto sería 4 con 4 euros 4 dólares Con 999 centavos 8 euros Con 499 centavos Vale 8 euros Con 499 centavos Etcétera Bueno Antes se vendía A 4 A 499 A 499 Pesos Y ahora Su valor aumenta Hasta los 8.499 Pesos Por el momento La medida No afecta A los jugadores europeos Nos ha jodido Si Coño No afecta A los No afecta A los europeos Pero Chile Canadá Colombia China Japón Donde Nació Playstation Y Corea del Sur Chile Canadá Colombia China Japón Corea del Sur Argentina Bueno En verdad Son 6 Argentina No cuentan Por aquí Que ya pagan No afecta A los jugadores europeos Que ya pagan Uno de los Precios más elevados Ya pagamos Uno de los Precios más elevados Sin embargo Habrá que esperar Perdón Habrá que estar atentos A los próximos Lanzamientos De PC O bueno A los próximos Lanzamientos En PC Para ver si El estándar De 49.99 Playstation 4 Y 59.99 60 euros En Playstation 5 Se mantiene Ahora Vamos ¿No? Bien La medida También afectará A los jugadores Cuando lleguen Los descuentos Y ha generado Incertidumbre Con respecto A las páginas De compra Venta De códigos Digitales Utilizadas Por muchos Jugadores Hasta el momento Los responsables De la marca Playstation No se ha pronunciado Con respecto Al cambio Pese a que No ha pasado Esa percibida Para el jugador Hombre Un Resident Evil 4 No te va a subir De precio Un Resident Evil 5 No te va a subir De precio Un Call of No esperes De Call of Duty No va a salir En Playstation más Es verdad Entonces Un FIFA Un 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 Fortnite gratis ¿A qué más juegan Los usuarios De Playstation Porque Solo juegan A tres cosas Juegan A FIFA A Fortnite Y a COV Se cae Ojalá Sea exclusivo De Xbox PC Y Nintendo Switch Y deje a Playstation Vamos con los comentarios Que hay 113 Comentarios A ver Que me voy a morir Y todo Que me voy a morir Y todo Aquí te pone Aquí te pone Menuda mafia Organizada Esto es de Sony Hasta que no pongan El precio de salida De cualquier juego A 100 euros No pararán A ver si Microsoft Se los come de una vez Entre que se la está liando En USA Con Lina Khan Y en Bungie Con los despidos Que yo no he visto esto Esto lo haremos ¿Os acordáis de aquella noticia Que decía Que Microsoft Era muy mala Porque estaba Dispidiendo Muchísima gente Pues no he visto Una noticia Donde No he visto Una noticia Donde pongan Los despidos De Playstation A Bany Claro Es que estamos En 3 de Sony Estamos en 3 de Playstation No 3 de juegos Como mucha gente Afirma Aquí No debe de quedar Mucho Por suerte Ojalá Segunda de una vez Playstation Y se vaya a quiebra De momento Sony Entre otras cosas Ya está inerciado Y normalizado El subir el precio De los juegos En consolas Subir el precio De las consolas Dos años Después de su lanzamiento Dos años Después de su lanzamiento Subir el precio De los juegos En PC Subir el precio De su servicio Cobrar por las torceciones Que deberían ser gratuitas Cobrar por el guardado En la nube Discriminar En el servicio De asistencia Al cliente Según lo que pague Etcétera Y todo Mientras sus usuarios Tragan Con embudo Y aplauden Con las orejas Y todo Mientras sus usuarios Aplauden Tragan Con todo Con embudo Es que no hace falta Ponerle un embudo Ellos ya abren la boca Y le tragan Y le tragan Y le tragan A tu A un usuario Playstation Le puedes mear Y cagar A un usuario De Playstation Y se lo va a tragar Como si fuera oro Tú 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 dices Soy de Sony A ver Quien de aquí Es fan de Sony Y la gente Levanta la mano Tú puedes decir Abre la boca Que te voy a cagar En la boca Y el usuario De Playstation Te va a decir Se va a sentar Y te va a abrir La boca Para que tú Puedas cagar En su boca Y seguramente Después de comérsela Se lo restregará Por el cuerpo Y por la cara Porque tú A un usuario De Playstation Porque Playstation A su usuario Le puede mear Y cagar en el pecho Que él Lo va A agradecer Aplaudir Colaborea Con tal de Seguir Alardeando En foros Que el número De venta De su cacharro De plástico Es mayor Plástico Poco más Que añadir Señoría Chapo Vale Pero siempre Sony Ha usado De su posición De dominio Esto no es nuevo Los que llevamos En esto Desde el principio Conocemos Sus modos Su modos Operandis Para que nos beneficia Que hay que Le vaya bien Y haga de contrapeso Aunque eso Explica Solo A los prepuber Prepuber Vale Que tratan Que tratan Esto como De un Valencia De Madrid Se tratará Vale Seguimos aquí Después de 200.000 cortes Ahora estoy mejor Vale Poco más Que añadir Chapo Pero siempre Sony Ha usado De su posición De dominio Esto no es nuevo Lo que llevamos Esto desde el principio Conocemos bien Su modos Operandis De ahí nos beneficia Vale Esto ya lo mismo Gran parte Esa Gran parte Esa basura Es cosa De todos Esos gobiernos Que están provocando La inflación Y destrozando La economía Ya de esperar Con las empresas Que son las únicas Que mantienen Vivas las sociedades A ver si despertáis Al mundo real Un día de esto Y os dais cuenta De que toda la culpa La tienen los gobiernos Y Microsoft Puede permitirse Comerse mucho De los impuestos Sin cobrar tantos Porque les sobra dinero Gracias a Windows Porque en videojuegos Se sabe perfectamente Que pierden dinero Es el único sector Que atienden Donde pierden dinero Claro que si Fanboy de Playstation Lo bueno es no probar La inflación La inflación Es consecuencia De emplear Un sistema económico Que tiene como objetivo El aumento infinito De beneficios Y producción A pesar De que los recursos Son finitos La inflación existe Porque hay dinero Un mercado basado En la ganancia Y en buscar más márgenes No porque haya gobierno Las empresas Son las únicas Que mantienen Vivas la sociedad Madre mía Espero que seas una idea Porque si hay personas Pensando así Es para preocuparse En serio Totalmente Yo conozco Varias personas Economistas Que han estudiado Economía Y trabajan En empresas de economía Y lo que dice Este tío Es para defender A Playstation De una forma Increíble A ver si Vamos así Vamos así Letra Anda Y así Deja de hacer El ridículo No sé A quién se refiere Tampoco hace falta Una noticia Así Solo basta Con ver Como Sony Ha vendido En packs Al doble De su precio Porque la venta Contaba Por dos Literalmente O por tres ¿Os acordáis De en Amazon La Playstation Por 1200 euros? Y espero que nadie Inocente Nombre la escase Porque solo le pasaba A Sony Aunque lo de los paquetes Le delataba totalmente Es verdad Solo se podía comprar Una Play 5 Con packs God of War Grand Theonimo 7 Horizon Forbidden West Glass of Fast La única Microsoft Nintendo Estarían sacando consolas ¿Por qué? Porque a Sony No le interesaba Sony decía A la tienda Hola Game Somos Somos Playstation No puedes vender La consola suelta Tienes que hacer paquetes Y los paquetes Tienen que Valer 800 900 euros Si no No te mandamos Playstation 5 GameStop Corte Inglés Carrefour Walmart Y así Con todos Los Las tiendas Carrefour Corte Inglés OpenCore Me da igual Explícanos Como ha aumentado Un 400% La venta del Play 5 En Europa De Enero a Marzo Respecto al año pasado Si no había falta De éxito Acmaestro Se refería A que fue fingido Efectivamente Creo que se refiere A que había Case de consola Pero con las pocas Que había Se realizaba Hacer paquetes De 900 euros En vez de vender Las sueltas ¿Alguien más ha notado Que este Gokus Gokusaurio Siempre trae A cuento Notas Que nada Tienen que ver Con lo que se habla O es la viva Presionificadora Del AD O simplemente Es incapaz De concentrarse En un solo tema Absurdo La mayoría De paquetes De los que habla No son Si son oficiales Si son oficiales Lo que pasa Es que Sony Desde la sombra Desde la sombra Llamaba A las A las A las Tiendas Al supermercado ¿Vale? Y Desde la sombra ¿Vale? Te vamos a mandar 5 Playstation 5 Te vamos a mandar 7 Playstation Pero tienes que venderla Con el God of War Ragnarok Con el Naturismo 7 Y la tienes que vender A 900 euros Si no No te la mandamos Y vamos a estar pendientes De que lo hagas Porque vamos a enviar Personas Para ver si lo haces Y así Y esto es Verdad Esto es verídico Esto no es falacia Esto no es mentira Esto no es manipulación Esto es la verdad Pura y dura Si no Subí un vídeo Hace un par de meses Sobre Walmart Un montón de Playstation En una almacén de Walmart De Playstation Cuando había escasez ¿Vale? Esa época Era todavía 2022 Y era antes Y fue en verano 2022 En verano Curiosamente Todo lo que está pasando No es una noticia Curiosamente Todo lo que está pasando No es una noticia No es una noticia Realmente Parte de sonídico Parte de Ojo Ojo Lo dicen los propios usuarios De la página ¿Sabes que si Microsoft Se come a Sony No va a ocurrir nunca No te emociones Entonces serán ellos Los que hagan Los que quieran Con los precios No porque estará Nintendo Estará Steam Estará Epic Games Estará Origin Estará Uplay ¿Ves todas las compañías Que hay alrededor? Así que Amigos Fanboy de Playstation Fanboy de Playstation Fanboy Fanático Cállate la boca Algunos no son conscientes De que Microsoft No hace las cosas Que hace No hace las cosas Que hace Sony o Nintendo Es porque son los últimos Que necesitan ganar usuarios Primero juego Antes de lanzarlo Con la excusa De Es que es la nueva generación Luego sube Luego sube El precio de la consola Ya la venta Y ahora Con los juegos Menuda puta cara Microsoft Con la compra de Playstation Podría subir Podría subir el precio De los juegos Perjudicándonos Así a los jugadores Sony Dixie No se lo que es Dixie Y no se les carga de vergüenza Menuda pandilla de jetas Supongo que no entiendes La diferente La diferencia Entre subir el precio E igualar la moneda Te viene muy bien Hacerte el tonto Para tu discurso Hater ¿O acaso es que lo eres? Si intento que es una puta disculpa Para subir el precio Igual que han Hecho infinidad de veces Pero ya Pero ya veo que no te da Efectivamente Este otro fanboy de Playstation Que no le da El cerebro para pensar Que tiene dos neuronas Tiene la inteligencia justa Para no hacerse caca Encima Para que después hagan mierda Como de las sofás PC Efectivamente Suben el precio Te cobran más Y tienes más dinero Más beneficio Y luego te sacan mierda Como de las sofás Para PC Maravilloso Maravilloso La gente que se compra Una Playstation 5 Maravilloso Sois unos mutuos idiotas Porque Estáis viendo Todo lo que está haciendo Playstation Sube el precio de los juegos Sube el precio de la consola Dos años después de lanzarse Lo del Playstation Que lo de servicios de atención Al cliente pagando Saca todos sus juegos en PC Más baratos Hasta ahora Vale Ahora que salgan Ahora que salgan Los de siempre Si es que tienen huevos A decir que esto Es de algún modo También culpa de Microsoft O del intento Del Espíritu Santo Bíblico Total Lo que de cuenta Es defender a Sony Y tragar con lo que sea Puta mafia usurera Ojalá Microsoft Los aplaste En las próximas décadas Hola Preveros no has leído la noticia Y te has quedado solo Con el titular Segundo Criticar a Sony Es ilícito con el momento No desde el fanboyismo Tercero Microsoft no deja De ser empresa Cuando se sintió Que tenía la cuota De mierda O sea perdón De mercado necesaria No sé por qué He dicho mierda Quería evitar hasta Los juegos de segunda mano Así que si algún Dímico se encuentra Sin competencia Empieza a temblar Ya siéntese señora Va para este He leído perfectamente La noticia Sony sube los precios A sus juegos En PC En diferentes países Para ajustarlo Al precio del mercado Como también subieron Los precios de consola O los juegos de play En PS Por nada Y como siempre A la fanática De azul Le da absolutamente igual Vuestro único Unicamento lógico Es que Microsoft Caca Sois como los malditos Tankies Tankies No será Yankees De internet Que siempre echa mierda De Estados Unidos Y occidente Y luego le besa el culo A totalitarismo Total Totalitarismo Totalita Dias Dimos No sé Como los de Rusia O China Vuestra amada empresa Os puede fijar En la cara Que usted dirá Que yo veo Lo que yo digo siempre Sony sigue a su bola Como ha hecho durante años Pero el argumento Lo hipotéticamente malo O que pueda hacer Microsoft Por cierto Los usuarios de Microsoft Se pusieron en pie de guerra Cuando estás Intentando Cuando estás intentando Vender la moto De Xbox One En lanzamiento Ya ni hablemos De como los usuarios de PC A ver si aprendéis A no tragar con todo Para defender un pedazo De plástico Y circuito De una compañía Que ni sabe Que existe Efectivamente Los usuarios de PC Cuando Valve Intentó cobrarnos Por el internet Nos revelamos Y a día de hoy Gracias a que nos Revelamos Toda la comunidad de PC Sigue siendo gratis Si los usuarios De Playstation Se revelaran Todos E hicieran Un comunicado O se comunicaran De forma Ah no Es verdad Que Playstation Cerró Los hilos oficiales Y las páginas oficiales Para que sus usuarios No se pudieran comunicar Es verdad ¿Por qué? Porque la gente Llamaba Hola Sony Tengo este problema Y Sony Te decía No es un caos aislado Entonces tú Vas a la página oficial De Playstation Y decía Hola chicos Hoy estaba jugando Mi Playstation 4 Playstation 3 La que sea Y me ha ocurrido Este error Os ha pasado Y el 100% De las personas Decía Si A mi me ha pasado El disco volador El juego De datos dañados El juego No puede seguir Actualiza la consola La consola muy caliente Etcétera Para que después En una noticia anterior La fanática Siempre Celebrando con cohetes Y chambas Que su truce En plástico Venido Más que el resto De la competencia Pero no les veo Pero no los veo Aquí criticar Cosas como esta Comentario Moderado Ah Comentario Moderado Porque era Defendiendo a Playstation Seguramente No puedo cerrar esto Ahora que van a sacar Menos dinero Con CO Hay que ir rascando Poco a poco Efectivamente Se están ganando Ganando el odio De la comunidad de PC Y ahí no hay fanboys Que se pongan A excusar Toda guarrada Que hacen A ver A ver A ver A Sony le odia todo el mundo Los niños ratas están ahí Ojo Los niños ratas están ahí Y tienen un SSD mágico Esto no va de simpatía Esto va de negocio Y intereses Hoy Playstation Vende consolas Como si las fuera a prohibir Y eso que subieron el precio Como todo en la vida Hay un factor llevado Ley de oferta y demanda Que parece que alguno No lo entiende Sony no va a regalar nada Porque no tiene necesidad De hacerlo Y según 10.000 Microsoft La que se ha imposido De Sony Pasará exactamente Del mismo El ser humano Es el único Que empieza a decir Se razonar Con el culo Y tiene memoria selectiva Microsoft Tras el éxito De la 360 Se las prometía Tan felices Que sacó una consola Máscara Peor técnicamente Que quería prohibir Los juegos de segunda mano Y para postre Exigía conexión permanente Se la pedió en venta Y se vio obligada A cambiar Todos Y cada una De sus premisas El día Que a Sony Le pase El día que a Sony Le pase lo mismo Verás Las ofertas Que ofrece Ahora Así funciona La competencia Sony No queremos Que Microsoft Adquiera A Station Blizzard King Porque va a subir Los precios Y la calidad Será inferior A Sony No le hizo falta Comprar nada Para subir Primero El precio De los juegos Después de Después de la consola Y ahora esto Sin contar Las chapuzas Que se mandaron Con el de las sofás Para PC No sacar El DLC Del ojo Esto es grave El DLC Del Horizon Forbidden West No está Para Playstation 5 Y si para Playstation 5 O sea El DLC Del Horizon Forbidden West No está Para Playstation 4 Pero si para Playstation 5 Otra vez La gente Que tenga Playstation 4 Se haya comprado El juego Para Playstation 4 Discriminada Es que ya no es Ciudadano De segunda Es que eres Es que ya Ni existes Para Playstation O sea Te gastas 80 euros En el juego Y no tienes Y no te puedes comprar El DLC Maravilloso Vosotros Seguís comprando A Playstation Seguís comprando Juegos Seguís comprando Consolas Y que la gente Y los youtubers Siguen defendiendo A Playstation Que si no Que si no tienen La culpa Que si la subida De precios Que si no se que Que si no se cuanto Etc Vosotros Seguís defendiendo A Playstation Seguís defendiendo Que os va a ir Muy bien Tenéis lo que os merecéis Otras tantas chorradas Se ve que Se ve que Sony Para criticar a la competencia Primero se miró Bien en el espejo Y dijeron Todas las mierdas Que hacemos nosotros Nos quejaremos Con la reguladora Este momento Demuestra que Sony No va a poder impedir La compra de Playstation Brisa Sony volvió a subir Los precios de sus jugantes Que la subida de alguien Paz Que tanto Con la Horda Azul Cuando ves La mayoría Aquí había Que son muchos Para vosotros Jugadores No ese es el gran Eslogan Posiblemente Respecto a los jugadores No les imposibilitaría A los demás países La adquisición De su producto Que en algunos De los mencionados Ya la comida Está en la cuerda floja Y no tienen Todos El mismo valor monetario Por no hablar De que los trabajos Nefactos Que realiza En la conversión De PC No vale El precio exigido En fin Como en todas partes Cada uno mira lo suyo Aquí había Una de esto Como se nota Que medio Como se nota Que medio El latinoamericano Es una dictadura Y os miente Constantemente Imposibilitar a los demás Países En las que se han De los productos Te das cuenta De que es lo mismo Que hizo los dictadores De Cuba Con el bloqueo Y el bloqueo Vamos a ver Si tú tienes un gobierno Que te está destrozando La economía Que cobra impuestos Por aquí Y por allá Donde No los hay Vamos Esto me suena un poco A España Donde no los hay Vamos Que a las empresas También tienen seres humanos Que sin ciudadanos Que se tienen que tragar Los impuestos Igual que si en una multitienda Te tienen que subir El precio del pan La otra Tiene que subir El precio del juego La otra El precio de los zapatos No todas son como Microsoft Que tienen dinero Casi infinito Y muchas veces Te tragan los impuestos Para recuperar La confianza Del usuario Que prevenció Con quienes Los anillos Rojos De 360 Y otras Cagatas Tal vez a alguno Le parezca poco Poco el precio Pero esto no es Pero no es solo Que los ingresos De estas personas Sean menores Sino que también Tienen que pagar Un impuesto Del 75% Para comprarlo Haciendo que Los 25 euros Pase a ser 43,75 Y los 42 Siendo 43,50 Euros En lo que Respeta al pago Final Pero es que Pero ¿Qué estrategias No querer romper Récord de Java? Es que no le encuentro Sentido A esta estrategia De verdad A ver No estoy hablando En el caso de Sony Solo digo que es una Estrategia más Que cualquier empresa Puede usar Se puede ir derechito Se puede ir derechito A ver Al menos que vengan Al menos Que vengan Esos descuentos Del 80% Pero lo más triste Es eso Subir el precio Y luego venir Con descuento Y ponerlo O sea Estás a 25 euros Te sube el precio Y te hace un descuento Para volver a O sea El juego cuesta 25 euros Te lo suben a 80 euros Y te hace un descuento Para que esté A 25 euros ¿Qué descuento hay? Ninguno Te lo está vendiendo Al mismo precio Es lo que pasa En Black Friday Que en los meses antes Por ejemplo En los meses antes Del Black Friday Meses antes En octubre Sobre los precios Poco a poco Dos euritos Tres euritos Y por ejemplo En la bolsa de Takakarot Está a 60 euros En octubre Te lo suben a 80 Y en el Black Friday Te lo ponen A 50 Pero a ver A ver no De la bolsa de Takakarot Está a 50 euros ¿Vale? En octubre Te lo suben a 80 Y en el Black Friday Te lo bajan A 50 Otra vez Para que creas Para que creas Que hay Una rebaja Joder Puta leje Mierda No decía No dice de Sony Que si Microsoft No decía Sony Que Microsoft Iba a subir los precios De los juegos Si compraba Activision Blizzard Cerca Ya lo hizo Te recuerdo 80 euros Muy bien Y siendo rico Compro yo un juego Por ese precio Llámese en Playstation Esto es mentira ¿Vale? Esto es mentira Porque recordemos Que el Redfall Iba a salir Para Playstation 5 Y estaba anunciado A 80 euros Pero como Sony Pero como Microsoft Ha comprado Activision Blizzard Aquí El juego Sigue costando 80 euros No lo han bajado Ni lo han subido Ni lo han bajado Está cada igual Es decir Que valían 25 euros Suena a 42 A ver Es una putada Pero no es Que habían pasado 25, 70, 80 Pero 3Webmedia Sabe Que con este titular Que se va a ganar El corazón De la fanática De la Greenpeace Ven a Argentina A comprar juegos En pesos Dime si ya no es caro A 25 Como si encima No podemos quejarnos De que haya subido Casi el doble Hombre No todo el mundo Vive en tu ombligo Del primer mundo La inflación Que ustedes se quejan Que tienen una década Nosotros la tenemos En dos semanas Pues las quejas A papi gobierno No a la empresa Maravillosa La solidaridad Que tienen algunas personas No creo que sea El mejor aumento Para subirlos ¿Y cuándo tiene que subirlo? Cuando la economía Ya esté bien ¿Para qué subirlo Entonces si ya no tendrían Gastos por todos lados De los impuestos Del gobierno? Si usa de referencia A precios de Argentina Que cada día Su moneda Pierde valor Y cada día Hay que actualizarla A precio de inflación Es que ahí está El foco de aumento Pero la noticia Dice que es en otros países De América Latina También Ojo No solo en Argentina O sea Y por estas cosas Existe la competencia A ver Este es maravilloso A ver si lo entiendo Sube el precio Porque Dice A ver Sube el precio ¿Por qué? Y se dice en la noticia Se pretende Equiparar precios A todo el mundo No se ha subido El precio de España Ni siquiera en Europa Con lo cual Aquí habría Más bien Pocos afectados Y los comentarios Son que esto es una mafia Pero claro amigo ¿Qué te piensas? ¿Que todos los que comentamos En 3 de juegos Somos españoles? Latinoamérica Se lleva la peor parte Por eso el enfado ¿Vale? Yo tengo amigos De Costa Rica Ecuador Chile Paraguay Uruguay Argentina México ¿Vale? Y me parecen Una guarrada ¿Y por qué no? ¿Y si en vez De subir los precios ¿Por qué no bajan Los precios en Europa? Es decir ¿Por qué no ponen Los juegos Por ejemplo ¿Por qué no ponen El God of War A 25 euros? Y en las ofertas Lo ponen A 20 Y en 25 euros Y en las ofertas Lo ponen a 10 Si todos fueran Inglés Sports Y hay algunos Que cumplen Pero claro Hay otros Que salen No salen bien Y tienen la idea De la que tanto Saca pecho Sony ¿Vale? Estándar mundial Yo flipo Entonces su plan Es que un país Sobre Un país pobre Pague lo mismo Que un rico España es un país Pobre Desde mi punto de vista ¿Vale? Claro, claro ¿Y por qué no bajan Los precios como estándar? En vez de ¿Vale? En vez de En vez de que el estándar Sea 80 euros ¿Por qué el estándar No puede ser 60 euros? 30 euros Me pregunto Si tiene Ocurrido Si tiene relación Con lo ocurrido Hace años Con Steam Que se vieron obligados A subir los precios Regionales Porque los europeos Norteamericanos Dejaban de comprar Títulos O correspondientes Tiendas Para aprovechar Los precios Regionales Que justamente Es por eso La misma noticia Me dice Pero el clickbait Es más detectado Y aquí estamos Todos comentando Y muchos Sin tener Idea Pero igual Es divertido Solo mírate Y ya te han dado Negativo Por haber dicho Algo coherente Pues claro Yo ya he contestado A 3 Y aún no me No me la he leído Estamos de Buas hambre No sé cómo decir Esto de forma Pero tus comentarios Honestamente No le importa a nadie Hasta para ser un hater Se ocupa cierta gracia Y tú eres de lo más Santo Que hay en la página Necesitas más personalidad Para la tomar Tensario Yo creo que Es suficiente ¿No? Yo creo que Este tiene 5 respuestas Jaja Vale Este momento demuestra Que Sony No va a poder impedir La compra de Extension Blizzard Por parte de Microsoft Debido a esto Subirá el precio Varios de su juego De PS5 y PC Lo dicho Si Sony pierde La franquicia De Call of Duty En sus consolas Entonces Solo se volverá Más tacaña La estrella Que con el usuario Quedó un cangrejo De todas maneras Estas no son nuevas Sony abandonó La PS Vita A primera del cambio Pese a ser una consola Que si hubiera confiado en ella Más en ella Hubiera aplastado A 3DS y a la Wii U Pero creían tampoco En ella Y le abandonaron Rápidamente Dejando a millones De su usuario Que lo compraron Tirado De todas maneras Veamos que momentos Toma Sonic Con los videojuegos A día de hoy A ver Max Baja Hasta el caño Que de un cangrejo Capas que de un cangrejo Son palabras mayores Y este Le responde bien Todo Más o menos Hasta lo de la Vita Por que lo de La PSV Hubiera prestado A la Shawn A 3DS No se que Vita también La Wii U En esto Pero bueno Eso ya Mehões Donde ya La PSP Era mucho mejor Consola Que la Playstation Vita Y tenía un catálogo bestial Era de otra generación Era de otra generación Superior incluso en potencia a la DS Obviamente La PSP tuvo Mucho más apoyo por parte de Sony Perdón Además de todas sus opciones multimedia Que era una pasada para la época Y vendió muy bien Pero la DS vendió mínimo el doble Que la PSP te hubiera vendido Mejor si Sony Si Sony no la dejó tirada Tan pronto y otras cargadas más Como lo de las tarjetas de memoria exclusiva Seguro que sí Que quizás incluso podría haber sido competencia De verdad para la 3DS Probablemente Pero a Day Que le hubieran prestado a la 3DS Demasiada ciencia ficción En fin Yo creo que Ya no Yo creo que ya es suficiente Yo creo que ya es suficiente Ya Ya vale Ya hemos hablado Ya hemos visto los comentarios Ya hemos visto todo ¿Verdad? A ver Ay Ay Bueno Y nada más que aner Si os ha gustado el video Ya sabéis PlayStation es una mafia Tiene que desaparecer PlayStation Os está robando Os estafa Y yo Lo digo desde aquí Yo lo que hago es Leer la noticia La analizo E intento sacar Mis conclusiones Mis conclusiones ¿Vale? Intento sacar mis conclusiones ¿Que no os parece mis conclusiones O que pensáis de otra forma? Bueno Siempre se puede pensar de una forma diferente Pero no por eso Significa que yo minta Son Son Opiniones Distintas Que yo opine de una forma Y tú opines de otra No significa que yo mienta Ni que yo te esté mintiendo Ni que sea una falacia Ni que te esté estafando Ni te quiera engañar Es la forma de pensar Hazme recapacitar Con argumentos Pero esos argumentos Pueden ser buenos Y pueden ser válidos Pero eso no significa Que yo esté equivocado ¿Por qué PlayStation En vez de subir los precios No los baja? Y así Compraríamos más juegos Porque si los bajara a 40€ En vez de comprarme un juego En vez de comprarme Resident Evil 4 En vez de comprarme un juego A lo mejor me hubiera comprado El God of War Y el Resident Evil 4 Los dos por 80€ Mira Ya tienes 80€ No, es mejor poner Los juegos a 80€ Y te vendo uno O las ediciones coleccionistas ¿Os acordáis de las ediciones coleccionistas De la versión 4B de Quest? Esa de la figura del Mammoth Y esa edición Que te viene a 100 juegos Te viene a 100 juegos Te viene a una edición coleccionista Con la figura No sé qué no sé cuánto Con un montón de tonterías Y sí Pero dejaba afuera Lo más importante El juego Tú te gastabas 250€ En la figura En la caja No sé qué no sé cuánto Pero no podías jugar al juego ¿Por qué? Porque no te lo traía Igual que con la edición coleccionista De God of War Que te venía el martillo Tal, tal, cual Pero no te venía el juego Te gastabas 200, 300, 500€ En una edición coleccionista Pero no puedes jugar Porque no traes el juego Tienes que comprarte el juego Aparte Es decir Te gastas 500€ En una edición coleccionista Y te gastas 80€ En el juego Y a mí dirás ¿Es rentable ser el usuario De Playstation? No ¿Vale? No Playstation es basura Debe de desaparecer Ojalá se vaya a la quiebra Y se haga como se haga Y venda sus estudios Y que los juegos De Naughty 2 Santa Mónica Etcétera Salga para Salga para 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 Playstation Y acordaros que Playstation está despidiendo A los Trabajadores de Bungie Después de darle A cada uno 2 millones de dólares Para que no se fueran Playstation compra Bungie Y para que los Trabajadores Para que los trabajadores De Bungie no se fueran Tuvieron que pagarle Creo que eran 2 millones de dólares A cada uno O más Es decir 33 trabajadores Pues A los 33 trabajadores 2 millones de dólares A cada uno Para que no se fuera Y encima El Bungie dijo Vale Tú no puedes comprar Sony Pero nuestros juegos Van a salir en todas Las consolas Va a salir en PC En Nintendo Switch En Xbox Y en Play Y Sony tuvo que Que firmar ese contrato Porque si no Venía a Microsoft Y la compraba Y más exclusivos Para Microsoft Vale Yo si fuera a Microsoft Todos los juegos De Microsoft Exclusivos Para PC Steam Epic Nintendo Switch Para toda Para toda Para toda La plataforma Y para toda La compañía Para Ubisoft Para Capcom Para todas Pero siempre Pero siempre Excluyendo a Playstation Playstation Ahí afuera Apartada Como si tuviera la peste Y ya veis Como Playstation Va a quiebra O por lo menos Trata mejor A sus usuarios En fin Nos vemos en otro vídeo Guau 29 minutos Y ya veis